Eba, la música negra africana, ritmo caliente, así, caramba Simba, gai, makasi, sokyo, tikinga, ennena, popueya Woningwele tindai, eko telinga, tinamotema Simba, gai, makasi, sokyo, tikinga, ennena, popueya Woningwele tindai, eko telinga, tinamotema Simba, gai, makasi, sokyo, tikinga, ennena, popueya Woningwele tindai, eko telinga, tinamotema Oye, 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 bukwangana, kitongo sa mama Oye, 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 miwende, kitongo sa tata Mama, fyo, tikinga, ngamotema Mama, fyo, tikinga, ngamotema Yame, kolonga, simba, ngolo, eh Yame, kolonga, simba, ngolo, eh Yame, kolonga, hotu, sambo, lachin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!